Tu recuerdo sigue aquí Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar Que yo me fui, eso está caro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Pero a fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar Que tú te fuiste, eso es pasado, sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita a todo mi santo, ahí están Pa' que piensen mucho en mí No dejes de pensar en mí Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Pero a fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Piensa en mí Es antídoto y veneno al corazón Piensa bien Que quema y moja Que viene y va ¿Tú dónde estás? Atrapado entre los versos y el avión Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero del mayo Rompe fuerte sobre mí Y cae tan fuerte que hasta me quema hasta la piel Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Tu recuerdo sigue aquí Lelo, lelo, lelo Rompe fuerte sobre mí Pero que rompe el corazón Quema y moja por igual Sé que te tengo que olvidar Tu recuerdo me hace bien Me hace mal Lelo, 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 lelo